¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? Yo soy Daniel Petrus y bienvenidos a un nuevo video de Fortnite. El desafío que estamos a punto de elaborar es un tanto tedioso, pero no imposible, así que antes de continuar, vamos con la intro. Temporada número 4, semana número 4. El desafío dice así. Visita el centro de círculos distintos de la tormenta en una misma partida. Bueno, primero que nada es muy importante considerar que lo más recomendable para este desafío es tener paciencia, ya que lo más sensato es pasar lo más desapercibido que se pueda. Una recomendación bastante buena que les puedo dar es esperar a que el camión llegue a su límite, y cuando llegue el momento de saltar, no se vayan en picada. En cambio, quédense volando con sus paracaídas hasta que se muestre en el mapa el punto para poder llegar al primer centro de la tormenta. Ya ubicado el primer centro de la tormenta, diríjense a él planeando y descendiendo lo más preciso posible. También tengan mucho cuidado de no toparse con algún otro jugador, ya que como estarán desarmados, es más fácil perder un enfrentamiento contra él. El centro de la tormenta lo podrán ubicar por un símbolo morado que flota justamente como lo ven en pantalla. Ya teniendo el primer centro, viene lo más importante y es esconderse, armarse con cualquier cosa y pedirle a Diosito que no nos pase nada. Y bueno, a esperar. Bueno, bueno, pero lo podemos hacer en cámara rápida, ¿no? ¡Excelente! Es momento de pasar al siguiente centro de la tormenta. Tengan mucho cuidado y sean muy cautelosos de no empezar un enfrentamiento que alarme a los demás jugadores y que al final termines muriendo. Corriendo por la patria llegamos al segundo centro y es momento de volver a escondernos para esperar el tercero. Ya listo el último centro, tengan mucho cuidado y sean muy observadores de que no les estén apuntando desde alguna montaña, casa, fortaleza o de igual forma por atrás. Y es así amigos, como después de tanta intriga, logramos obtener el último centro y lograr nuestro desafío. Antes de terminar con este video, no olvides que si quieres jugar conmigo, mi Gamertack lo podrás encontrar en la descripción del video. Solo tienes que enviar un mensaje cuando me veas conectado y así veremos que jugamos. También estaré grabando videos de Fortnite con suscriptores, así que no olvides enviarme un mensaje para jugar. Y así más que decir, espero que te haya gustado este pequeño video y más que nada, espero que te haya servido de ayuda. No olvides que es completamente gratis, darle like, compartir y suscribirte al canal. Yo soy Dani Petros y nos vemos en el siguiente video de Fortnite. ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.